¿Listos? ¡Let's go, baby! ¡Cámonos! Ladies and gentlemen, welcome to Desto... ¡No se habla! Yo quiero saber cuál fue la combinación que hizo Márquez cuando tumbó a Pacquiao. Así. ¡Cállate! ¡Sí! ¡Páguenme 20 millones de dólares! Estamos en el festival de la campesina, amigo, 88.3 y vamos a ver aquí a la raza que anda echándose tacos. A todos los seguidores de Desto No Se Habla, su amigo, el hijo del Rey Misterio. ¡Eso es mi flaco! ¿Cómo andan, compadre? Estoy muy contento saludándolos aquí. Y aquí nació, en finis adiciona, nació el Tigrillo Palma. ¡Vuelta! ¡Esta sí está maciza, eh! ¿Te molesta? Aguanta, por favor. Que algo te trae. Son pura tristeza y son mi dolor. Un saludo con mucho cariño del Hijo del Santo para el programa De Esto No Se Habla. ¿Te acuerdas cuando yo fui a eso? Sí, ¿no? ¡Uh! ¿Eso cómo se llama? ¡Bien! Tienes que trabajar muy duro, entonces entran en el juego la genética y tu trabajo. ¡Nos estamos! ¡Muyo, supe! ¡Muyo, supe! ¡Muyo, supe! Sé bien que eres un infiel. ¡Eh, amigo! Sé que te acuerdas con nosotros. ¡Sarco Guerrero con nosotros! ¡Que pasa raza! ¡Sescarlo! ¡Arriba sin su orqueza! ¡Mexal! ¿Qué tal amigos? Su amigo Mascarita Sagrada les invita a ver el programa de Esto, de Esto No Se Habla. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Echale Marta! Yo desde aquí confío. Ese me tumbó. Y porque me tumbó, no me pegaron dos balas que iban derechito a la cabeza. Aguas. ¡Oh! 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 ¡Ah! 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 Y con eso nos despedimos de esto. ¡No se habla! Un gran saludo a todos mis amigos del Pirata Morgan. De Esto No Se Habla. Y que les vaya como se porten. Cuídense mucho. Guau. Ué, 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 ué. ¡Ah! Hola, a to the people of DSO. No se habla. I'm coming to see you. E, ha, 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 ha! ¡Suscríbete al canal!